¿Por qué no utilizábamos cascos? Fuimos allá como aficionados gracias al Dr. Miguel Ángel Bormúnez que consiguió la invitación para ir al Tour de Francia. Entonces se burlaban de nosotros que ¿por qué no utilizábamos cascos? Entonces llegaba, ¡eh, colombiano, el casco! Porque nosotros éramos aficiones, ellos son profesionales. Los profesionales no utilizaban cascos. En esa época ahora es obligatorio. Es un don que creo que nos ha ayudado mucho por la altura. Entonces a eso nos han nombrado los escarabazos. Porque subimos muy bien, nos desempeñamos sobre todo bien en la montaña. Nosotros utilizábamos mucho la panela. Cuando empezábamos a correr en Europa, llegamos y nos decían que ya era que comíamos ladrillos. No sé qué decían los europeos. Estoy hablando de nosotros, ¿no? Porque nunca habían visto la panela, ¿no? No tenían ni idea de nada.